Buenas amigos de YouTube, bienvenidos sean todos y todas a De Todo Paquetón. En esta ocasión les vamos a mostrar un video, no como el que ustedes están acostumbrados a ver, más bien un video que los hará reflexionar acerca de los animales que vemos en las calles. Hace poco estábamos grabando un video y encontramos un animal, más bien un perro, atrapado y decidimos ayudarle, decidimos recetar a ese pobre animal. Este video lo voy a mostrar para que ustedes se concienticen y el mensaje es que cuando ven un animal en la calle, traten de ayudarlo, que no le den golpe ni lo maltraten, más bien que traten de ayudar a ese animal si pueden darle comida o agua. Sería algo muy especial y muy lindo. Así que lo voy a dejar con este video sin más palabras. Cuando nos acercamos al animal, estaba muy asustado. Quizás pensaba que le íbamos a hacer daño. Luego poco a poco el animal nos fue cogiendo confianza, pudimos acercarnos un poco más. Por un segundo pensé que el animal me iba a moldear, pero fue todo lo contrario. Fue muy obediente y se dejó ayudar. Fue muy obediente y se dejó ayudar. ¿Cuál hubiera sido tu reacción si hubieras encontrado a este animal en estas condiciones? ¿Lo hubieras ayudado o lo hubieras ignorado? Déjanos tus comentarios. ¡Ven! 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 ¡Ven!